¿Qué rollo? Eh, me veo bien guapo con esa lima, ¿no? Mira, mira, güey, los brazos, mira Ah, otro pedo Ay, Dios mío Este, el día de hoy Voy a grabar Voy a grabar O voy a hacer la video-reacción de un compa Tu canción Que es un feat Este, compa Ya sé que a nadie Conozco en persona Y también es la excepción Pero No la conozco en persona, pero He hablado con él En mensajes Es mi buen pedo Obviamente es de aquí, de Monterrey Es de Santa, no recuerdo De dónde es, una vez me dijo, pero no me acuerdo Creo que No me acuerdo Ahorita no me acuerdo Pero Es un compa La canción la sacó Creo que hace dos días Ahí la estoy publicando En sus historias La publicó en sus historias Y dije Deja de reaccionar A su canción Y la canción es de Kevin Shields Y es un feat El vato se llama Damn La canción se llama Maldita sea Ok Y vamos a iniciar A ver qué Qué rollo Ah, ya saben Bueno, es que Les digo no Bueno, sí Lo voy a decir Ya Ya saben qué hacer Ah, pinche señor Justo estoy grabando Y saco su No sé, es una de esas Bueno Este Suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Compartan Comenten Y espero que les guste Es un compa El Kevin El Kevin Shields ¿Por qué dices? Y ya Ya vamos a iniciar Ya Bueno Lo doyé ahorita Bueno Iniciamos Ok 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 Amigo Tengo pilas No me acordaba Bueno Hay una pausa Y más tarde Les grabo otra vez Vamos A iniciar Vamos a ver Ok El Kevin El Kevin El Kevin El Kevin El Kevin Jala Cambio de flow En un instante Dijo ¿Sabes qué? No me la complico Hay un cambio No me la complico Jaja Estuvo bien Verga Eso Tengo la vitamina Soy la criptonita De tu motherfucking Rats Siento el jefe final Es un rapero Sudán Soy un champion Y en la champion Soy el inter de Milán Siempre Oki con mi team Fumando la Holy Cream Rapper Pussy con mi music Tú te das un lucid En el trap Viviendo rock Y mi cora El video O sea Creo que A lo de eso El video en sí O sea Está chido de todo Es como Un parque Creo Pero No me gustó tanto Que fuera de noche O sea De que Tiene un toque Mejor ¿Verdad? Pero Para la iluminación O así Yo prefiero un poco Que sea de día Hoy o no A las 2 de la tarde O así Tipo entre 4 o 5 Por ahí A que esté 2-3 El sol Porque también Como la calidad Se ve un poco O sea Se ve 2-3 Pero De ahí Fuera La letra La canción Estaba muy buena No 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 Noooo ¿Qué es CODE bro? Tengo varios funny speech Qué pinche A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Calmate, calmate, calmate A ver Yo me encuentro a este vato O sea, yo me encuentro a este vato en la calle O sea, yo estoy pasando Y me veo y o sea Yo, güey, la neta, güey Le doy mi teléfono, mi cartera y me voy Nooo ¿Por qué dije eso? Eh, güey, es pedo, güey, salud Pero, o sea, yo lo veo y yo corro, güey O sea, hay que, o sea Acá el vato es que Cámara, mi hijo Nooo No, pero la neta sí No, mira el vato O sea, yo acá, yo soy No es cierto, pero sí, o sea No es cierto Y los acá, con la Con el palacate y acá No sé, con el bate o no O sea, también que Que soy guayar de todo el pedado Pero... Puedo estar joven Pero no me... ¿Cómo es? Puedo estar... Bueno, esa es la ley No me dejo... Ah, no Puedo estar joven Pero no pendejo Ah, o sí, pero... Tengo en mi... Mundoú.. Tengo en mi... Tengo en mi... Tengo en mi flow Sí Tengo en mi flow Eh 4 dos ciudades causa un apagón, corres como maratón, y tu estilo baratón, mi flow de súper tazón, saben que yo siempre ando goteando en Gotham, yo soy el guasón, uh, share up con mi tío en prisión, en vivo en primera división, fumo tanto porque si no fumo, juro que no encuentro diversión, esto no sale en televisión, en el trapping tengo la visión, yo rompo la pista, yo no soy artista, puta, yo soy una religión. Siempre vivo sin estar dormido, dentro de esta vida no hay ningún sentido fuera de la línea, llega a mi dominio, si se va mi chica, otra me consigo y ya. Eh, amigo, a ver, a ver, a ver, a ver, aparte que me da miedo, mi hijo, o mi hija, está viendo esto, es cierto, uh, ¿por qué dijo eso? Este, o sea, flowboy el vato, eh, la neta, este vato me cae bien, me cae bien, la neta. Otra me consigo y ya, yeah, yeah, yeah. Otra me consigo y ya, yeah, yeah, yeah. Otra me consigo y ya, yeah, 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 yeah. Trapper, trapper controló en su zona, somos los pesados, cargo mi corona, sabemos del business, no me cuentes, zorra, siempre cargo Hydro junto a un par de clonas. Mami, ¿qué quieres? Yo lo consigo, sigo haciendo music sin cambiar mi estilo, sigo haciendo el tipo que no habla de que amba la cosa seria, soy el efectivo. Ando 420 por hora, loco por esto, no por drogas, un click a ya no le atora, cargo con la fuerza de Yoda, me acompaña a la nueva escuela, flush, a mi manera, escuchas a la nueva era, que me sigo preguntando que trae la mano, aparte de teléfonos y un bate, y espero que no venga a mi casa y me golpee con el bate. Que da? Ve a ver, ¿Pero qué, da en la mano como un billombo o una virgen o una virgen que trae? Tu no se lo robo? No, no. Nah, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Eso, 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 eso. Ey, ayúdenme Ey, ayúdenme Ey, Kevin Defíndeme Ay, apropiame Ayúdenme Ayúdenme RIP Ayúdenme 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 Esta bien chiva esta canción Me gustó mucho, me divertí mucho con la reacción La recomiendo, ya saben El Kevin El más pegado de santa Y su compa Mi compa también es mi compa La neta La neta Dejen su like